¡Suscríbete al canal! Creo que hoy es un día muy importante, no solo en el sentido de, digamos, rememorializar a Mirna, sino que precisamente todos los trabajos que se van desarrollando y que se están implementando en estos momentos es parte, digamos, de la recuperación del trabajo y del legado que en este caso Mirna ha dejado para todas y todos los guatemaltecos y sobre todo para todas y todos aquellos que estamos desde, ahí sí que desde las comunidades, tratar de aportar un poco, digamos, a todo este proceso tan difícil que se lleva, ¿verdad? Estamos, creo yo, en un escenario demasiado complejo en el sentido de que la problemática que se vive en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras colonias, etcétera, corresponde, digamos, a todo un modelo que viene desde fuera, digamos, y que es toda una, y que ha generado, mejor dicho, a lo largo de muchos años toda una serie de problemáticas y que deja a las mayorías en posiciones bastante injustas, ¿verdad? Y en procesos totalmente asimétricos, las competencias, digamos, que se generan a partir de las comunidades para tratar de, no solo defender su territorio, sino algo fundamental, es el hecho de defender la vida, ¿verdad? Y creo que eso es principalmente algo que hay que rescatar en todo este proceso de deshumanización, pienso yo, que vivimos en los tiempos en los que actualmente estamos, ¿verdad? Y es precisamente recuperar el lado humano, el lado de las comunidades, el lado de cada una y cada uno de los que estamos trabajando desde los espacios en que tenemos las posibilidades, ¿verdad? Y que es precisamente, digamos, la situación aquella de ver cómo a la gente que está defendiendo su legítimo derecho a la vida, su legítimo derecho al territorio, toda la biodiversidad, que es parte también de toda esta problemática, digamos, están siendo criminalizados y atacados desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos, ¿verdad? Ya sea a través de toda la cuestión mediática de los diferentes medios de desinformación que existen alrededor de tantas problemáticas que se van generando, ¿verdad? Y creo que es precisamente la criminalización, una justificación que se hace, no sólo en el proceso de deshumanización de las personas que defienden su legítimo derecho, sino que también es parte del proceso vía la represión de la instauración del nuevo modelo productivo, o el sistema neoliberal, digamos, en su fase más voraz, diría yo, y más rapaz en la que están atacando a las comunidades, ¿verdad? Yo creo que algo muy importante es precisamente como lo que trabajaba Mirna, digamos, y como todo el legado que nos fue dejando, es recuperar a todas estas personas, digamos, que están en diferentes procesos, que están luchando día a día y que cada día se enfrentan a toda una serie de problemáticas y toda una serie de limitantes que se les van imponiendo día a día, ¿verdad? Y yo creo que sí es fundamental, en ese sentido, tomar en cuenta la voz de todas las comunidades que son calladas, ¿verdad? Como ya lo decía, a través de esos medios de comunicación que lo único que hacen es empezar a criminalizarlos, a decir, son estos, son aquellos, terroristas, y cuando uno va realmente y logra compartir de alguna manera, ¿verdad? Tal vez no en todo, pero aunque sea en lo mínimo, digamos, va uno descubriéndose y descubriendo a las demás personas, ¿verdad? Y en ese sentido creo yo que el día de hoy no sólo es recordar a Mirna, sino reconocer que su trabajo sigue vivo en todas y todos los que estamos ahora, pues, tratando de aportar de alguna manera. Ya lo mencionaba, yo soy uno de los ganadores de la deca Mirna Macen actualmente, digamos, ¿verdad? Y creo que más allá de, como decía Elizabeth, más allá de una cuestión financiera y de un apoyo que desde luego es necesario porque hacer ciencia social crítica, digamos, desde, ahí sí que desde los jóvenes que estamos saliendo es muy difícil, porque muchas veces las cuestiones institucionales nos limitan mucho, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera tener esa libertad para emitir nuestro pensamiento y nuestra voz crítica, y no sólo nuestra voz, sino que de alguna manera sacar todas esas voces que son calladas, ¿verdad? Creo que es realmente el aporte más allá de lo financiero, digamos, es la posibilidad que esto nos da de rescatar todo eso sin miedo. Es que creo que muchas veces nos limitamos, digamos, en las cuestiones políticas o en las cuestiones académicas se ven un tanto separadas cuando realmente hay una identidad muy fuerte entre las dos, y lo académico desde luego implica un proyecto político, ¿verdad? Y creo que como cientistas sociales o futuros cientistas sociales tenemos la obligación moral y ética de tener un planteamiento político serio, claro, definido y sobre todo en este caso de identificación con los procesos de lucha que se dan en las comunidades. Yo creo que lo que tenemos que buscar nosotros, pienso yo, es buscarnos y encontrarnos como lo que tanto se necesita en este pueblo, los intelectuales precisamente del pueblo y que estén al servicio del pueblo. Yo creo que esa es nuestra obligación, nuestro deber o nuestro fin no es enriquecernos a través de investigaciones o buscar fama o todas estas cuestiones que mucha gente busca a través de cuestiones egocentristas quizá, no lo sé, pero yo creo que el fin precisamente es aportar herramientas de lucha, porque las comunidades están en total desventaja con lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Ya vemos el caso, por ejemplo, de los mapuches en Chile, o sea, son exactamente los mismos procesos que se dan, solo que en contextos territoriales diferentes, si se le quiere ver así, y en contextos culturales también un tanto diferentes, pero que digamos tienen los mismos matices. Entonces, creo que sí es necesario que como futuros antropólogos en este caso, rompamos también con esos planteamientos de las ciencias sociales hegemónicas, elitistas y coloniales que se han practicado a lo largo del surgimiento en sí mismo de la antropología. Yo siempre digo, es una vergüenza la historia de la antropología, pero hay que reconocerla, digamos, por todo lo que se hizo desde los inicios, ¿verdad? Pero yo creo que hay pensamiento crítico, hay pensamiento comprometido con las comunidades y creo que por eso estamos, ¿verdad? Y precisamente ese es el aporte que se trata de dar a través de nuestros trabajos, que tal vez no vamos a resolver el mundo, desde luego, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a aportar algunas herramientas para la lucha, para las comunidades y comprometernos, ¿verdad? O sea, yo creo que no es solo de llegar y platicar un poco y ver qué saco y qué me sirve, sino que hay que involucrarnos en los procesos y hay que tomar una posición clara y crítica al respecto de las mismas y defender junto con las comunidades también el legítimo derecho de todos y todas, aquí es la vida. Entonces, yo sé hoy 20 años de Mirna y sé que las fuerzas oscuras de este país, como a muchos intelectuales, más hombres y mujeres que han sido asesinados, pues de alguna manera creyeron que con asesinar a Mirna de la forma en que lo hicieron, iban a romper el pensamiento crítico en las ciencias sociales, pero creo que no es así, sino que al contrario, cada vez va surgiendo más y sé que detrás de nosotros vienen más compañeros y compañeras y hay muchísima más gente que está en procesos de formación que van a seguir aportando a la lucha y que vamos a seguir aportando y nos incluimos también desde luego, ¿verdad? para una transformación profunda de esta sociedad, sin importar lo que se implique, creo yo. Yo creo que estamos en un momento en el que en un país tan inseguro que por subirte una camioneta te matan, ¿por qué no nos vamos a arriesgar a defender nuestros territorios y la vida? Muchas gracias.